¡Uf! ¡Cómo cuesta! Pero acá estamos, cuesta muchísimo todo esto, mucho trabajo, mucho trabajo, es un gran esfuerzo, la situación que se está viendo es difícil, pero somos un grupo con mucha pasión, mucha garra, y salió Atís y Calvón número 4, que es lo que, homenaje al Negro Fontana Rosa, que es lo que estamos presentando hoy acá en el Museo Bellas Artes, todo un honor estar acá realmente. ¿Por qué lo homenaje al Negro? Porque, o sea, Atís y Calvón venimos homenajeando cada año a un maestro de la historieta, y bueno, dijimos, queríamos homenajearlo al Negro, porque es un grande, porque nos gusta, porque queríamos trabajar el género de humor, porque cada año venimos tratando un género distinto, trabajamos la aventura, el terror, el gauchesco, y queríamos trabajar el género de humor, y para nosotros es el mejor. Justamente, mencionate el cuarto número y mencionate los estilos, mencioná los otros tres homenajeados anteriores. El primero fue Alberto Brescia, trabajamos género del terror, el segundo fue José Luis Salinas, trabajamos el género aventura, el tercero fue Chingolo Gazaya, con el género gauchesco, y este, el Negro Fontana Rosa, con el humor gráfico. ¿Hubo debate para elegir el homenajeado? No, no, simplemente nos juntamos el equipo, y vemos, porque aparte coincidía con un aniversario del fallecimiento de él, y bueno, dijimos que hicimos sumarnos al homenaje, y arrancamos con un, dijimos, ¿cómo empezar? Bueno, arrancamos primero por un seminario de humor, que acá tenemos con nosotros al maestro Mazzaroli, con el que hicimos el seminario de humor, y muy atrevidos decidimos parodiar al Negro, y bueno, de ahí surgieron geniales historietas, que son las que publicamos en este número. Uno puede pensar que Atiza y Carbón, esta edición, es una recopilación de historietas del Negro. ¿Es así, o tiene plus como siempre tiene Atiza y Carbón? No, para nada, o sea, no es una recopilación. Son trabajos homenaje al Negro. O sea, Atiza y Carbón es una revista anual, sin fines de lucro, pero que homenajeamos a los maestros de la historieta y generamos un espacio de participación a los nuevos historietistas para que trabajen y se expresen a través de la historieta. Y bueno, la mayoría de las historietas que publicamos son trabajos de homenaje, que surgieron en el seminario, colaboraciones independientes de historietistas profesionales, tienen notas periodísticas, trabajamos todo el año. Fuimos a Crash Bamboo el año pasado, estuvimos en la casa del Negro Fontana Rosa, entrevistamos a Daniel Divisky, que fue su editor, a gente de la mesa de los galanes, o sea, hay mucho trabajo hecho, o sea, se trabaja, por eso es anual, trabajamos todo el año en la temática que acompaña al homenajeado. ¿Dónde se consigue Atiza y Carbón? Atiza y Carbón se consigue, bueno, en principio en librería Lipi-Bropos, en la CEF 40, y después en los kioscos, en los kioscos de las estaciones de trenes, en los kioscos de las estaciones de subte, lo distribuye su de Estada. Así que bueno, y en los eventos que vamos haciendo, o sea, trabajamos en las escuelas, eso es algo que quería comentar, que trabajamos en las escuelas, y la segunda parte de este año vamos a convocar a las escuelas para trabajar en el próximo número, que es al homenaje a Westergel. ¿Homenaje a...? A Héctor Westergel. Si alguien se quiere poner en contacto con un establecimiento educativo, ¿cómo lo pueden hacer con vos? ¿Hay páginas de Facebook? Tenemos páginas de Facebook, librería Lipi-Bropos, o pueden venir directamente a la librería, a CEF 40, Moreno. ¿Horarios? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, los sábados por la tarde tenemos talleres, o sea que de 14 a 18 estamos en la librería también.